Estamos en el stand de Tecro con Martín, que nos va a contar un poco sobre el mundo este de la robótica, los aviones, los drones, ¿verdad? Bien, bien, sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo les ha ido en Expo Pymes? La verdad que muy bien, sabemos que trayendo drones iba a ser algo llamativo, así que hemos tenido muchos contactos en cuanto a la información que podemos dar a los que vienen a visitar regularmente la Expo Pymes y también alguna oportunidad de negocio que puede surgir. La gente los puede encontrar en Pico si quieren ir a conocer un poco sobre los drones, ¿verdad? Somos General Pico, somos una empresa que se dedica en realidad al software y a sistemas y armamos esta división un poco por gusto personal. ¿Hace cuánto que arrancaron con este proyecto de los drones? ¿Cómo empezó? Hace un año y medio, un proyecto para bosques acá de la provincia para hacer relegamiento del Caldenal Pampeano y bueno, a partir de ahí vimos un montón de otras oportunidades de negocio que estamos empezando a explotar en este momento. ¿Cómo fue que empezaron con ese proyecto? ¿Se los pidió el gobierno? ¿Fue una idea en común? Una idea del gobierno. Después terminamos sin hacer nada oficial, pero nos permitió a nosotros presentarnos un par de licitaciones que por suerte hemos ganado para proveer drones a la provincia. ¿Y con quién trabajás, Martín? Somos una empresa de 16 personas, todos trabajando en sistemas y bueno, estamos tres o cuatro abocados a esto de los drones. ¿Y cómo arrancaron con todo ese proyecto? ¿Cuál fue el primer producto que crearon? El primer producto fue justamente un avión de este estilo, no es el mismo, con cámaras mirando hacia abajo, que se puede ver acá abajo, para hacer el mapeo de bosques nativos y hacer un mosaico de imágenes con vuelos no tripulados y a partir de ahí hacer una gran imagen de alta resolución para el análisis posterior de la gente especializada en eso. ¿Para qué sirven, aparte de como contabas recién con este proyecto para los bosques, para qué otras cosas pueden servir este tipo de drones? Para monitoreo, para hacer relegamiento del estado de los cultivos para agricultura de precisión, tenemos una cámara multiespectral que nos permite saber el estado de cultivo en la estadía de crecimiento, también se puede hacer para búsqueda de rescate, para monitoreo de incendios, emergencias, filmaciones en general de eventos, hay una gran variedad de productos que se pueden hacer con la misma plataforma. ¿Y todos esos productos, las cámaras, todos esos los diseñan ustedes o las traen de afuera? En realidad casi todas las cámaras son de afuera, igual que todos los elementos que tenemos en la zona. Nosotros el valor agregado es el armado, el soft que le ponemos arriba, la programación de vuelo, que podemos decirle al avión por donde tiene que volar, que sea totalmente autónomo independiente del comando que le podamos dar. Entonces, con esa misión de vuelo podemos hacerlo recorrer una zona y relevar datos. ¿Cómo se maneja un drone de estos? Se maneja inicialmente con un control para hacer el despegue y el aterrizaje y después nosotros podemos mandarlo a modo misión con alguna palanquita y con las coordenadas que le tenemos cargadas donde tiene que volar, el drone autónomamente va a la altura que quiere y recorre los puntos que le dijimos que tiene que volar. ¿Qué altura, hablando de altura, qué altura puede llegar un drone? Puede volar hasta 800, 900 metros tranquilamente. ¿Y desplazarse de distancias con el...? De distancias, dependiendo los equipamientos de transmisión de video y de telemetría, uno puede llegar como ese que tenemos ahí, unos 1.500 metros, o como los aviones que podemos llegar hasta 20 kilómetros de transmisión de datos. ¿Cualquiera que está en su casa puede usar un equipo de estos o tiene que tener una capacitación previa? Un poco de capacitación hace falta. Uno puede comprarse un pequeño drone en Mercado Libre, por ejemplo, y salir a volarlo, pero en realidad para hacer algo más profesional, como es el mapeo de imágenes, la referenciación de datos, necesitamos un poco más de asesoramiento. O sea, necesitamos saber cosas específicas para que nos sirva el aparato. Exactamente. ¿Medición? Medición, telemetría, se pueden hacer mapas de desnivel de terrenos, todo eso es post-procesamiento de todas las imágenes que podemos trabajar con el drone. Y dentro de la empresa, o sea, ¿tienen estos drones y tienen otros equipos o únicamente trabajan con él? Sí. Hacemos drones, que será el 10% de nuestra empresa, y el resto hacemos todo software y sistemas para afuera. ¿Para afuera del país? Ah, bien. ¿Y qué tipo de software realizan? En ese caso hacemos mucho software de transacciones financieras. Lo que ustedes ven cuando pasan su tarjeta de crédito en el postnet, todo lo que está por detrás de eso, todo a lo que le pega y cómo te descuenta la fosa del banco y demás, en eso estamos trabajando... 18 personas, me dijiste. 16 personas. Mucho más fuerte que en esto de los drones. Bien. Pero bueno, esto es más un juguete nuestro. Bien. Más llamativo. Más llamativo para traerlo a la expo, también, para que tenga un alcance para la gente que está en su casa. Exactamente. Más llamativo.